Bienvenidos a una nueva edición de Fair Play. Hoy te vamos a mostrar y preguntar de qué manera hay que patear un penal. Enseguida te voy a contar cómo tenés que hacer para ganarte la camiseta, la nueva del Real Madrid. El análisis de la fecha juega en River y Boca por Copa Libertadores. Enrollamos el primero de los temas, teniendo en cuenta la gran cantidad de penales que vimos, no solo en el fin de semana, sino también la semana pasada. Vamos a ir repasando. Nos quedamos, por ejemplo, con el de Hurtado, de Boca, frente a Almagro, en la Copa Argentina. Podemos irnos a Francia. Este de Benedetto, mirá dónde la tiró. Señora, la pelota. Lejísimo, lejísimo. ¿Hay alguna manera cierta y que te garantice patear un penal para que sea gol? Mirá lo que hizo Vareiro, en San Lorenzo de Almagro, como local, frente a Rosario Central. La quiso picar. ¿Es válido? Por supuesto que sí, pero el resultado totalmente negativo. A tal punto, mirá lo locos que estamos, que Vareiro tuvo que pedir disculpas en este posteo de Instagram. A los hinchas de San Lorenzo, que quiso hacerlo mejor. Por supuesto que nadie lo duda. Le salió mal. Es cierto. Otro de los penales. Nos vamos a Inglaterra, como estaba hoy. Fair play, eh. Mirá, la Championship en Inglaterra. Taylor, su equipo perdía por 2 a 1. Último minuto. Mirá cómo va a patear el penal. Caminando. Imagínate los hinchas y con un resultado totalmente positivo, porque su equipo logró la igualdad sobre el final del encuestro. Es cierto. Vos del otro lado, seguramente, con el hashtag fair play, decís, hay que romperle el arco. Tampoco es garantía. Mirá lo que le pasó a Matías Suárez. En el Monumental, frente a Cruzeiro, Copa Libertadores. Último minuto, la chance para el equipo de Gallardo. Mirá dónde lo tiró. A la quinta, a la sexta, al Río de la Plata. Bueno, ¿hay alguna garantía o no para que sea gol? ¿De qué manera definirías vos un penal si sos el encargado de ejecutarlo? Finalizó una nueva jornada de la Superliga. River, el equipo que da mayores garantías hoy en día en nuestro país, vapuleó al campeón. Le hizo seis, le pudo haber hecho muchísimo más y perdía por uno a cero el conjunto de Gallardo. Es el más sólido, es el que tiene el mejor entrenador, el que tiene el mejor plantel, el que hay que pelear por el segundo puesto. Comentanos. Hashtag fair play. Enfrente está Boca, otro de los poderosos, de los que tiene muchísimo, muchísimo dinero dentro del plantel, que cuenta con una gran incorporación. Salvio, otro gol más. Ingresó enseguida, definió el partido frente al Docibi. Pero Alfaro dijo lo siguiente en conferencia de prensa. Y yo digo que todavía nosotros, como equipo, no estamos maduros como tal, como debiéramos. Ambos tienen compromisos por Copa Libertadores. Difíciles, complicados. Boca viaja a la altura en Quito frente a Liga. Esta semana, River jugará en el Monumental frente a Cerro Porteño. Bueno, tendremos otra vez la chance de un River-Boca, Boca-River, ¿a quién ves mejor? Para pasar y quedarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Hashtag esto no es fair play. En la previa de Lanús Vélez, los encargados de seguridad del equipo local, del Granate, de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, no le permitieron a los jugadores de Vélez ingresar a la cancha a hacer la entrada en calor. Muchachos, 2019, madurez, fútbol recontra, súper profesional y este tipo de situaciones no te hacen ganar partidos después. A ver si la gente de Lanús mejora para la próxima instancia. Tenemos la camiseta del Real Madrid y puede ser tuya. Tenés que comentarnos con el hashtag Real Fair Play qué jugador actual de la Superliga podría vestir esta camiseta y por qué. Jugá, comentános y la del merengue puede ser tuya. ¡Gracias!